El campo sur de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo ha sido testigo de la primera jornada del campeonato de Madrid Match Play Junior y Cadete. 18 hoyos que han disputado 16 jugadores masculinos, 8 por categoría, en espera de que mañana comience el torneo femenino, ya que las chicas se incorporarán en cuartos de final. Por lo pronto, esta primera ronda ha dejado perfilados enfrentamientos muy interesantes, como el choque entre Mario López y Sandro Barrio en el cuadro junior, o el que empareja a Sergio Parriego y a José Luis López en el cadete. En cualquier caso, cualquiera de los cuatro partidos de cada cuadro podrían ser una final en sí mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.